¿Entonces ya conociste casi al completo a la Maya? ¿A la qué? Al equipo completo de agentes ¿Sí? Me he visto volando de repente Sí, sí, yo también he notado cosas Creo que conocer a todos, solo que bueno, nombres pues a mí costar bastante A ver, conocer a hombre con coleta, que creo que es ser tu amigo Vale, sí ¿Al rubio? El rubio es nuevo, creo Da, es el Drake Bueno, sí, el nuevo El nuevo, el cadete Sí Debo estar la jefa Vale, ¿Catherine? Da, luego un señor que no tiene, se le ha caído el pelo a la barba Vale Se le ha resbalado y ya no conocer a otro más Bueno, a ti Y ya está No conocer a nadie más Uy, te quedan unos cuatro compañeros por conocerse Bueno y conocí a una chica pelirroja, que es ser nueva también Vale, una nueva chica también Ok, está bien Yo creo que va a haber mucho sheriff Sí, me doy cuenta, me doy cuenta Al final nos vamos a tener que repartir por tus lados En teoría justamente es por eso por lo que estamos aumentando la malla El equipo lo estamos aumentando porque como el condado es tan grande Quieras o no, antes estábamos en el mejor de los casos Dos, tres agentes Vale, voy a ver Como no vendan fogatas aquí, voy a llorar Lo sabes, ¿no? No te preocupes, yo darte un abrazo Venga, Klaus, a ver cuánto dura se ha atado Tu último récord, Klaus, han sido 20 segundos Con que supere 20 segundos Ya, ya Yo me doy un canto con los dientes Buen día A ver Vale, aquí no Aquí está Me duele un poco que sean 5 dólares Pero vale, ahí los tiene Muchas gracias Uff Madre mía, para eso a la próxima Cojo yo madera, ¿eh? Compro un hacha A la próxima compro un hacha Recuérdamelo Sí, sí, sí Joder Hostia puta Vaya canto Eso sí que ha sido un canto en los dientes Sí, sí, sí Duele Un canto en los dientes duele menos Vale Pues ¿Tienes alguna zona de amarino así interesante? ¿O no ha sido nunca? No ha berrito nunca Pero yo me voy a ver que hay una zona blanca Creo que esa es zona de interés A ver Vale, pues si quieres Vamos para allá A ver qué encontramos Klaus, te acabo de limpiar ¿Por qué te has llenado de mierda otra vez? Vamos a intentar pasar por Zona que he marcado Que es zona blanca A ver si encontramos algo curioso Vale Yo te sigo Klaus Intentará hacerlo también Lo intentará Zonas blancas de mapa Aparecen caballos Interesantes Más caros Imagino También, ¿no? En plan Da, efectivamente Y yo buscar Pues en cierta parte Ya no vender Sino Un caballo Que yo poder quedarme Para partir de ahí Ya poder vender Pues sí Sería Muy inteligente De hecho yo en ese momento Encontrar uno Que ni sabía Que era de esa Raza especial O como se día Y como yo no era Tomadora Tipo no tener trabajo En este estado Pues yo no poder quedarme No Ah Tener que darlo al estado Da Me lo quitaron Que putada Daira enorme Os adelantar No voy a ser Que se ponga nervioso El del carro Todo bien A ver Pues la zona es aquí Pero no creo Que vaya a aparecer Un caballo Por esta zona La verdad No Y se lo hace Curioso Cuanto menos Al final Me arrolla El del carro Sí, sí Por eso me estoy apartando Porque ¿Llevas prisa o qué Caballero? Madre Bueno Muy deprisa No es que vaya La verdad Pero Pero parar No para A ver Intentar no chocarme Con el árbol Mientras miro mapa Buen También te puedes quedar Riqueta Exacto Vale He marcado Bueno He marcado en mapas He memorizado Cómo ir más o menos A la nieve Vale He marcado en mapas He marcado en mapas He marcado en mapas Perdón Perdón Tenía que hacerlo No te preocupes Yo ya he ido detrás Digo Bueno Ya que estoy Casi Klaus No pierda la forma También te digo Adelanta Estando al mismo paso Porque tener patas más largas Dar pasos más largos Si, 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 si Si, si, si Uy, aquí me va a pagar zona blanca También Y tremendo fuerte también Aquello sea re malo ¿Verdad? Creo que sí A ver Un segundo A ver Hay veces que me gustaría ser De este país Para saber Que es algo militar Y que no Puedes repetir Es que estaba Rascándome la oreja Ah Que hay veces que me gustaría ser De este país Simplemente para saber Si lo que tenemos enfrente Es militar O bandido Es For Wallace A ver Muy 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 legal Eso no sonar A mí ya no las que No, ya A ver Imagino que mientras que No nos terminemos De acercar A la puerta No, es que no sé Yo sentir como que A ver Como que una Delimitación Mientras no Acercarnos mucho Y que nos debemos Un problema Sí Es exactamente Lo que te voy a decir Si te tienes que acercar De más Simplemente nos movemos Y Y ya A ver Resuelo mi error Por aquí No creo que Justamente Si llega un caballo salvaje Vaya a ir al puerto Entra por la puerta Entra por la puerta De repente Pues nada Ataca Su diablo Yo la ría Mi vida Pues aquí lo único que hay Es una buena caída Vale Pues nada Aquí no ¿Cuánto he dicho? No No para Por ahora Al menos Pues nada Volverá la nieve Es que Mira Hay una persona ahí Creo que si lo mira Con prismáticos Puedes ver si es policial A ver ¿Dónde se supone que está? Está justo encima de la puerta Se acaba de abrir la puerta Militares Sí Son militares Nada pues entonces Casi que mejor Ni acercarse Porque Y más después de la guerra Yo creo que Esta gente Tiene permiso para disparar A la mínima que nos acerquemos Ya pues Tener que pasar un poquito Por al lado Si Miras Se rodea A ver El camino Mientras que nos pillamos El camino a la izquierda Es que ese Es que ese camino Tipo Va para ¿Cómo? Perdón Perdón Que justo Me ha alejado Te demás ¿Qué has dicho? Que es que A mí Yo ver camino De mapa Y es por allí Justo Antes de llegar Gira a la derecha Pero Pues A ver Podemos Ir un poco Más adelante Y hay otro camino Exactamente igual Creo Sabes Que es Un camino Secundario Después ya Voy a comer Un segundito Provecho Vale Gracias Y O También Poder Vamos a Borrear Un poco Si A todos los burraquillos Y si escuchas gritos Tú corre Y arreglado Están muy cerca Tú si Si escuchas que te gritan Tú corre Bueno No corras tanto No corras tanto Es que yo pensar Que ser Cuesta No corras tanto Yo no quiero Soltar Tampoco Te lo has tomado Muy en serio Lo de correr No 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 Joder 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 Vale Pues si querría adelantarme Si si querría Madre mía jajaja Vale, te dejo a ti delante que esto es muy estrecho Te siento aturrada también alguna vez Para alguna, ¿no? Tiene una bandera arriba Wow, me encanta, el mapa dice que subamos por aquí Bueno No tener sangre de araña, no es el tuyo Todos los días es una aventura, ¿no? Efectivamente Tiene la bandera De acuerdo, pues ya ver dónde está la nieve y seguirla, ¿no? Que da mucho tiempo. Vale, pues estamos abajo de una colina. Vamos a ir tirando a ver si encontramos un camino. Vale. Todavía me queda el tema tal. Tío, ya que estás aquí Eloy, rápido, ¿cómo me salgo de servicio? Que antes lo he estado buscando y no he podido. Y me quiero quitar de servicio. Off-duty, vale, gracias. Ok, a ver, este camino parece más o menos seguro. Al menos estable. Ya, por ahora. A ver, siendo lo que es... Vale, una subida. Mira, disc, voy. En cuanto sea un camino recto, lo miro. ¿Ser aún de día o es que la luna alumbra mucho? En esta zona... En esta zona la luz de la luna ilumina más de lo que parece, sí. Vale, pues me voy a quitar venda. Vale, vale, gracias. Vale. Vamos a ir al lago Isabela, que está... Es lo que te iba a decir, que me había puesto enamorizado la luz. ¡Joder! Eh... Mismo pensamiento. Así me gusta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Porque... Estuve... Por las cercanías el otro día y es un lugar bastante... Decente. Buena caza, buenos caballos... Eh... Y en el caso de que no... Tengamos ningún problema... Poco peligro. Otra vez. Perfetto. Yo creo que allí los demás nos podrían tener... Son lobos o si por que... Bueno. La carne de lobo no está mala. Mmm. Gracias.